Ahora, en este concierto, nosotros queremos también que todo el mundo entienda cuestiones muy básicas, que los que no sabemos música, pues no entendemos hasta que nos indican bien, que es la diferencia entre melodía, armonía y ritmo. Entonces, la melodía es el alma de la canción, es lo que ustedes recuerdan siempre. Cuando usted está tarareando una obra, esa es la melodía, pero está acompañada de lo que se llama la armonía, que es precisamente lo que le da base musical a toda la obra, y esta tiene un ritmo también que viene atrás de ella. Entonces, la suma de los tres es lo que ustedes oyen siempre, pero nunca lo oyen separado. Entonces, le vamos a pedir precisamente al maestro Julio Saldaña que nos toque una obra de Agustín, la hará solamente una vez, que todo el mundo se la sabe. Entonces, que toque primeramente es lo que sea la melodía, solamente la melodía, no es tocar nada más. Ahora vamos a tocar la armonía. Gracias. 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 Gracias.